Aquí ya terminé de bordar horizontal, ahora vamos a bordar en forma curviada, igual con la misma medida de la aguja y con hebra sencilla. Aquí lo que te recomiendo, por ejemplo, cuando toca un buen pedazo café, trata de brincarte pedazos para que no sea solamente en un pedazo café, en otro color beige, entonces que puedes combinar, por ejemplo aquí este tono va un poquito cafecito, voy a poner de lado mis aros aquí, entonces aquí vuelvo a meter, si se fijan mi aguja sigue estando para este lado. Vean, es muy fácil amigas, no se desesperen, borra despacio, si tú en tu mente dices que no puedo yo con esa aguja, cree que no vas a poder porque ya te estás programando, pero es lo más fácil, esto lo puedes enseñar a un niño o a una niña, esos niños que son muy inquietos, puedes ponerlos a hacer esto con el diseño que un perrito, un pajarito, lo que a ellos les guste, una pelota, pregúntale que animalito te gusta más, no, pues un perrito, ah pues un perrito, obviamente que no lo van a bordar perfectamente, verdad, pero deja que ellos usen la aguja, con supervisión obviamente, pero una niña de primaria ya lo puede hacer, ve aquí se me sale un poco la hebra, solamente jalo la parte de arriba, aquí vuelvo a girar, y enseña a la niña que agarre su propio tono de hilo, aunque el perro sea rojo, negro, del color que ella quiera, y ponla a hacer esto, y poco a poco te vas a dar cuenta que la niña, ese nerviosismo o esa desesperación que trae, le va a ir disminuyendo poco a poco, y se va a ir haciendo una terapia, igual para el adulto, aquí voy a girar, para esos abuelitas, o abuelitos que los tienen ahí sentados todo el día viendo tele, pobrecitos, no hagan eso amigas, pónganlo a dibujar, a jugar con plastilina, una actividad, una cosa es que ya no puedan caminar, pero otra cosa es que ellos no son inútiles, al contrario, es cuando más les tienen que ayudar ustedes en su desarrollo, de esa etapa que están viviendo, cada añito, porque nosotros animamos para allá, cada añito es diferente para el ser humano, hay gente que dice, ay a mi no me gusta esto, es que no saben lo que están diciendo, porque nunca han hecho algo de manualidades, ahí ya se me acabó mi hilo, bueno, entonces así como lo trabajamos aquí, mira, así voy combinando yo, entonces la ventaja de este hilo, que puedes cruzarte, y no se va a notar, aquí corto solamente los más grandotes, para que vayan al mismo nivel, de esta parte, bueno, les enseño la foto ya terminadita, les mando un abrazo, muchas gracias amigas de aquí del canal, del facebook, que se tomaron esa molestia por felicitarme mis 45 años, el 10 de abril lo cumplí, mucha gente me mandó muchas cosas hermosas, les mando un abrazo, muchas gracias por esas bendiciones, esa buena vibra, ok, muchas gracias, esperemos que Dios no de más años, para seguir enseñando más cosas amigas, un abrazo. aquí voy a bordar lo que es la escoba amigas, con hilo color gamusa, y es bicomponente, es para hacer ropa. entonces lo que yo voy a hacer es esto, aquí tengo una hebra que es la medida, y... y me voy a basar en esta, aquí... entonces voy a cortar, y aquí vuelvo a hacer lo mismo hasta rellenarla toda, pero va a ir suelta. ahora con hilo cristal matizado, voy a usar aquí doble hebra. entonces, parte de la escoba, yo aquí le voy a hacer tres... tres líneas. aquí vamos a sujetar bien para que quede un poquito apretado nuestro estambre que puse abajo el polo gamusa. aquí vamos a sujetar bien para que quede un poquito apretado nuestro estambre que puse abajo el polo gamusa. también lo pueden hacer el efecto como trapeador. entonces aquí dejo... bueno, aquí voy a dar otra vuelta. para que no quede muy abierto. ahí quedó. entonces aquí nosotros... lo que podemos hacer... es un petatillo. la primera línea la voy a hacer por arriba y la que sigue... esta es por abajo. y levanto la siguiente que es la primera que hice. aquí voy a girar... ahora voy a hacer... la que hice primero. ahora la voy a hacer por arriba. por abajo y por arriba. es una... es una sí y una no, la que vamos a tocar. y vuelvo a picar la tela. y así lo vamos a ir haciendo. me brinco... no voy a dejar un espacio exactamente. quien tenga una escobita con este tipo de hilo se va a bordar. vean... una... la segunda levanto... y levanto la última, nada más. aquí donde se batalla un poquito, nada más porque... hay que encajar la tela. si tú le quieres dar más líneas... pues lo puedes hacer. ahora de arriba para abajo... otra vez. voy a girar... voy a levantar la segunda... y voy a levantar la última que hice. y así voy a terminar toda... todo este trabajo. y en la parte de abajo... y ahí depende que... hasta donde tú lo quieras... si puedes hacerlo... por esta parte... más abajo... ya que aquí el diseño no trae nada... solamente está ahí en la parte de arriba. entonces... yo lo voy a hacer... le voy a hacer otra línea más abajo... igual como les enseñé... y yo les explico la... lo que voy a hacer acá abajo. aquí ya terminé de bordar. lo único que estoy haciendo... es con la punta de... con la cola de la aguja... como es estambre... como es estambre... entonces... podemos... desbaratar... y hacer que... de una apariencia... de la escoba... que está un poco... ya desgastada... de esas escobas... que se están levantando... ya viejitas... que no las quieren tirar. ya... 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 y si me están viendo... van a saber quiénes son... ya... con el siguiente diseño y último que es de las niñas pecocitas.